Cuando hablamos de Santiago Queirolo, hablamos de una bodega peruana renovada, de sus nuevos viñedos en Ica. Y para nosotros que nos gustan los vinos secos, hablamos de la nueva línea de vinos secos de Santiago Queirolo. Vinos secos para almorzar, cenar o conversar. Santiago Queirolo, desde 1880, el sabor del buen vino.